Hoy es un día de buenas noticias. Creo que era verdaderamente impresentable que consintiéramos que esto existiera. Lo creo como era impresentable que consintiéramos que existiera también la cañada de las condiciones en las que estaba. Y las administraciones tienen la obligación de trabajar, de unirse y de apostar por las personas que lo están pasando mal. Tenemos la obligación de preocuparnos por aquellos que peor lo pasan. Y es evidente, viendo las condiciones de este poblado del Gallinero, que vosotros debíais ser una de nuestras primeras preocupaciones. Desde la Comunidad de Madrid os ofrezco, desde luego, toda nuestra ayuda. No vais a quedaros solos en ningún caso. Haremos esta primera fase, que es la salida del poblado, pero luego vamos a estar trabajando también con todos vosotros. Vamos a estar siguiéndoos en vuestro día a día y dándoos toda la ayuda que preciséis, porque para eso estamos las administraciones. Gracias por ver el video.